Dígase algo bueno, dígase algo bueno. Hágase un cuento, mamá. Vinay, léate un cuento. Ok, esto va a ser YouTube. Medioborin.com Dígase algo, YouTube. Tenemos a René Ramírez aquí en la propiedad de María Ramírez. Compartiendo, está un poco triste por la pérdida de su suegra. Joaquina Espinal de Rodríguez. En las cuales el señor René Ramírez está un poco extenso, un poco nervioso. ¿Es verdad que está nervioso? Porque la familia no lo han llamado. ¿Está nervioso? ¿Y por qué está nervioso? ¿No la quería la vieja? No, no quería la vieja en vida. ¿Que si la quería? No, no, no. Toda la Navidad tenía que tener ese ponche, esa vieja. Y si no, no comía la vieja. Neco le daba su ponche, su ponche crema de oro. ¿Crema de oro? Ay, ay, ponche blanco, ponche blanco. Que de oro, de oro. Ay, ay, ay.